Si has estado buscando la manera de lograr una imagen cinematográfica como lo que ves en Netflix y en todos lados porque todavía se ve como de film ciertas películas, no este mundo digital, aunque fueron grabadas con digital, te tengo la solución, es con The Answer y hoy vamos a ver cómo se maneja y qué tan fácil es lograr ese look para ti si no estás familiarizado con el color. Bueno, vamos a empezar con esto. Te comento que este plugin está para diferentes plataformas. Una es DaVinci Resolve, que es donde yo lo utilizo. Lo puedes también comprar para Premiere, para After Effects o para Final Cut. Dependiendo de dónde colores tu material, tú puedes hacer uso de eso y acostumbrarte, o sea, no cambiar de ecosistema. En mi caso, yo he hecho color en DaVinci Resolve durante muchos años, entonces estoy muy acostumbrado a este flujo de trabajo. Para mí es el más sencillo y aquí es algo donde te lo voy a explicar. Entonces, vámonos con todo. Ok, lo primero que tenemos que hacer es saber con qué cámara tiramos las cosas. En este caso fue con una red y vamos primero a aplicar nuestro Color Space Transform para poder controlar bien, bien, bien toda esta capacidad que tiene esta cámara. Si es de una Blackmagic o si es de una Sony o lo que sea, aquí vienen todas estas opciones. Y el chiste de esto, como buen realizador cinematográfico que eres, debes de saber con qué cámara se tiró porque es una herramienta esencial. Y para poder controlar el color después, necesitamos saber en qué espacio andamos, en qué mundo andamos. Entonces, bueno, ya teniendo esto controlado, primero, nuestro espacio de color. En nuestro RAW tengo el IPP2, que es el pipeline de red, el nuevo, nuevo entre comillas, porque ya tiene tiempo. Red White Gamut, que nos da todo el rango. Y LOG 3G10. Entonces, esto lo voy a transformar a Da Vinci White Gamut y Da Vinci Intermediate. Intermedio, no, intermedio, Da Vinci Intermedio. ¿Por qué? Porque nos permite tener esta flexibilidad de todo el material y podemos moverle. Entonces, a mí me encanta tener esta flexibilidad porque por eso se tira con esas cámaras, ¿no? Para tener esos 16 bits, esos billones y billones y billones de colores, ¿no? Después, mi salida del espacio de color, Da Vinci White Gamut y Da Vinci Intermedio, a Red Set 09 y gama 2.4. Aquí viene la magia de Dehancer. El siguiente nodo, voy a buscar Dehancer cuando lo instalas, está en efectos. Y viene al final, ¿no? Aquí está, Dehancer. Lo metes y en automático ya tenemos un look, ¿no? Ya tenemos algo, algo nos movió, algo nos cambió. Está bien padre. Aquí mismo, en Dehancer, puedes elegir estos espacios de color que te comento. Es decir, puedes ponerlo en Da Vinci White Gamut, en Cineon Film Log o elegir la cámara con la que tiraste y vienen diferentes marcas. Yo, honestamente, ya hice ahorita unas pruebas, bueno, estuve haciendo unas pruebas con la red y la verdad es que me gustó más cómo trató el material y cómo se movió en Red Set 09. Es por eso que estoy haciendo estas dos, este, como actividades normales de mi espacio de color. Y después de ya tener el Red Set 09 en gama 2.4, ya tengo mi Dehancer, ¿no? Entonces, bueno, vámonos, vámonos uno por uno, ¿no? Podemos moverle a la exposición, es decir, controlar un poquito la imagen, igual la temperatura, la quiero más cálida, la quiero más fría, el tinte. O sea, controlar un poquito la imagen antes de moverle a todo lo demás. Ahora bien, como comentario antes de seguir en esto. Mucha gente piensa que en la postproducción es donde se hace la magia, donde se hace todo el look cinematográfico. Y no. O sea, la parte de obtener un look cinematográfico viene desde la fotografía, viene desde la preproducción. Cómo colocaste a tu personaje, qué lente utilizaste, cómo lo iluminaste. Todos estos elementos se conjugan para después, ya en postproducción, darle todavía un toquecito más. Entonces, con esto voy. Si está bien iluminado, como tú lo quieres, realmente no vas a moverle nada en esta parte del input. Ya teniendo eso en cuenta, y como comentario que a veces neto me hacen de, es que puedes tú hacer el color increíble y en postproducción queda. Y no. No puedes reiluminar, no puedes. O sea, está muy difícil, qué desgastante. Es mejor planearlo desde el principio, tenerlo muy claro que es lo que estás buscando y a partir de ahí moverle. Entonces, bueno, ya en tu input, ya lo tienes, ya lo tienes como claro. Después, puedes activar y desactivar cada una de estas opciones. Entonces, en el desarrollo puedes contrastarlo más. En la gama, en la corrección de gama, puedes elevarla o bajarla. Separación de color. Y le puedes poner así la saturación hasta lo bestia, ¿no? Realmente, te repito, si lo fotografiaste como tú lo estabas buscando, realmente no vas a estar moviendo. Si tienes ahí alguna situación donde está subexpuesto o sobreexpuesto, claro, esta es una opción para poderla mover, ¿no? Después, viene lo bonito. Momento de elegir el perfil, ¿no? La emulación de film que te guste. Hay muchísimos, son más de 60 opciones, pero voy a lo mismo. Cómo lo iluminaste, cómo lo fotografiaste, es muy importante. Por ejemplo, una emulación que se utiliza mucho en las películas, que estoy seguro que te guste y lo has visto, es Kodak Vision 3. Y aquí hay dos tipos de Kodak Vision. Una dice una T y otra dice una D. La D es por Daylight, significa que es luz de día, ¿a qué temperatura está la luz del día? 5600. Y la T es Tumsteno, ¿a qué temperatura está el Tumsteno? 3200. Entonces, si tú lo fotografiaste ya consciente en ese tipo de temperaturas, tu Kodak Vision 3 se va a ver de la manera adecuada. En este caso, mi personaje tiene 5600, él en su luz key, y en la parte de atrás, en todo este lugarcito donde dice House of Vans, donde está el fondo y lo que sea, está en 3200. Yo quiero que él se vea lo más natural posible. Entonces, Kodak Vision 3 250D es mi opción para irme. Pero bueno, podemos ver diferentes opciones, diferentes perfiles. Puede estarle moviendo, por ejemplo, Kodak Ultramax, Kodak Supra. Y luego, luego, se ve un cambio en la imagen, ¿no? Un cambio de cómo puede quedar, porque son emuladores que tienen ya unas características, ¿no? Es film que tiene ya una característica. Tenemos hasta blanco y negro, tenemos de Fuji. Los de Fuji está bien padre porque son más cálidos, ¿no? Son como un poquito más naturalitos en ese aspecto, ¿no? A mí me gusta utilizarlos mucho en exteriores, porque las hojas y todo se vuelven amarillos bonitos y así, ¿no? De hecho, hicimos un comercial para Everlast y el emulador que utilicé para el exterior es Fuji. Y para todos los interiores utilicé el Kodak, ¿no? Entonces, no solamente son Fuji, sino también Fuji y Kodak. Hay muchísimas marcas. Aquí tú puedes elegir la que quieras, pero bueno, en este caso nos vamos a ir con esta que de verdad me encanta. Kodak Vision 3 250T, ¿no? Entonces, podemos todavía aquí mismo en el emulador, podemos jalar o elevar mi contraste del emulador. Entonces, ¿qué tan marcado lo quiero o qué tan trepados esos highlights, esas sombras, perdóname, las vamos a tener? Entonces, voy a lo mismo. Si tú ya lo fotografías de una manera, el emulador también se va a comportar de una manera adecuada. Realmente no te va a mover mucho en cuanto a contraste. Estamos hablando de contraste. La compresión del film podemos moverle y nos va a causar también diferentes efectos. Voy a lo mismo. Siempre te voy a estar diciendo lo mismo. Si desde preproducción ya sabes a dónde vas, puedes hacerle pequeñas modificaciones. Por ejemplo, en el rango tonal podemos esos highlights, plancharlos, ¿no? Pero se va a ver más soft nuestra imagen. ¿Es algo que estás buscando o estás buscando algo más contrastado? Entonces, este me gusta moverle definitivamente, pero depende del proyecto, ¿no? Creo que sí vale la pena moverlo un poquito y tenerlo así un poquito más soft. Está padre, ¿no? Bueno, podemos elevar la densidad de color o reducirla, pero realmente donde quiero mover un poquito lo de la densidad de color es en la impresión. Pero ahorita vamos a eso, ahorita vamos a eso. Vamos a la parte de expandir, ¿no? El material. En esto, ¿qué significa? Que vamos a controlar nuestros highlights y nuestras sombras. Entonces, dice nuestro punto negro, si lo bajamos, nos eleva todo nuestro material hacia los highlights, ¿no? Y si lo trepamos, nos oscurece todo. Voy a lo mismo. Todo esto, al final, que a mí no es creativo y tú estás buscando algún tipo de imagen muy específica, lo puedes mover desde aquí. Realmente no tienes que moverle nada antes, ¿no? Y después es lo mismo el punto blanco. Nos vamos hacia los highlights, ¿no? Toda la parte de arriba de nuestro material, de las luces, es donde vamos a moverla o la vamos a bajar. Entonces, está súper bien porque tú puedes tomar esas decisiones. Voy a lo mismo. Está bien padre porque es súper intuitivo esto. Después, esto es algo que me encanta. Esto me gusta mucho. Cuando buscas en internet, ¿no? Como grabaron las pelis, pues bueno, vienen formatos digitales. Puede ser una red, puede ser una Alexa, puede ser una Panavision, todo este mundo de cine digital, ¿no? Y al final, bueno, te dicen que el emulador es un Kodak, tal vez 2383 o el Vision 3. Y siempre, siempre te ponen dónde se imprimió, ¿no? Con qué tipo de material un emulador se imprimió. Y este es el que te encuentras, que ya lo dije ahorita, Kodak 2383. Entonces, esto nos va a dar todavía un look todavía más contrastado y más denso. Lo voy a poner y ¡pum! ¡Magia! Ya estamos, o sea, ya esto se ve increíble. Esto ya está quedando, o sea, en automático. Queda súper bonito porque, bueno, también la foto de esto no es por así, ¡guau! Pero me encantó, ¿no? O sea, está súper padre. Podemos controlar aquí mismo, en la parte de la impresión, nuestra exposición. Obviamente, cuando lo imprimes en el 2383, se contrasta mucho la imagen. Entonces, tal vez no la quiero tan contrastada. Y aquí sí le podemos mover, ¿no? La exposición. Después, este es el punto así bien bonito que me encanta. La densidad del color. Chécate. Si lo bajo, nos quita, nos quita densidad de color. No nos quita saturación. Eso es diferente. Nos quita esta riqueza del color. Si lo subo, ¡pum! Ese rojo, ese amarillo se ve súper, súper separado. Se ve súper bonito. Y eso nos ayuda a tener todavía más contraste, ¿no? De color. Entonces, voy a treparlo un poquito más acá. Ahí estamos. Y ahora bien, en el film, como tal, tenemos un límite del rango en cuanto a nuestros negros y nuestros highlights, ¿no? Si lo activamos en automático, nos los va a controlar y se va a ver menos contrastado si es que estamos buscando eso, ¿no? Que nos controle aquí mismo esta saturación y nos controle aquí mismo este contraste, ¿no? Tal vez, tal vez lo estamos buscando. No está muy mal. Después, color head. Aquí vamos a moverle a nuestro material en nuestros azules, en nuestros verdes y en nuestros rojos, ¿no? Entonces, desde aquí, si lo ponemos, podemos mover un poquito el color y tal vez buscarle un look, aparte del que ya le estamos dando. Algo que me encanta y que no es como tan querido por YouTube, que es el grano. El grano es algo que le da mucha textura a tu material. En automático te ponen este grano de 35 milímetros, emulando el 35 milímetros en ISO 250. Tú lo puedes mover y ponerlo de manera manual, pero creo que vale mucho la pena explorar todas estas opciones de milimetraje, porque mientras más pequeño sea el milimetraje, podemos tener diferentes granos. O sea, hizo 8 milímetros, hizo 500, está súper marcado el grano. 16 milímetros, hizo 500, menos marcado. 35 milímetros, igual hizo 500, o sea, ha trepado, ¿no? Está mucho menos y 65 milímetros, Christopher Nolan, Tarantino, todo esto realmente no se nota tanto, pero ahí está. ¿Cómo sabemos que ahí está? Podemos ver nuestro upgrade y si lo activamos y desactivamos, luego, luego nuestra imagen parece que tiene más definición. Se nota, se nota. A mí me encanta, desgraciadamente YouTube no lo toma como algo bonito, por así decirlo, porque, pues bueno, lo toma como ruido y lo limpia en automático y después lo comprime y es un relajito. 35 milímetros, hizo 50 y moverle, tal vez así como en 30, en 25, creo que está bastante, bastante bueno, sin ningún problema, ¿no? Ok, después, Halation, voy a lo mismo. Esta opción es porque en las cámaras viejitas les falta una montura. Entra la luz al strip, a la tira del film, pegaba en esa parte de la tira y el problema es que es de colorcito naranja, amarilloso. Esa luz que pegaba rebota en nuestra imagen y, pues, eso hace que tengamos este halo de ese colorcito rojizo, ¿no?, principalmente. Entonces, voy a lo mismo, 8 milímetros, 16 milímetros, 35, 65, pero en este caso vamos a moverla de manera manual y está súper padre. ¿Por qué? Porque podemos poner este modo de máscara y nos va a dejar ver, como en nuestra imagen, qué es lo que estamos eligiendo, ¿no? En este caso me interesa mucho los foquitos de atrás y el logo de Vans. Entonces, voy a marcar principalmente eso, ya teniéndolo claro, que se marque mucho, pum, voy a bajarle el impacto, sin, con, sin, con, eso. Entonces, nos los dejo un poquito más rojizo porque tenemos eso y todavía podemos como hacer que se deslicen esos highlights más, ¿no?, que quede como, como esta, esta estelita de color para todos lados. Entonces, puede ser, puede ser por ahí, eso me gusta y veamos, pum, se desliza y ahora sí, en impacto podemos medir cuánto queremos. Sí, ahí estamos y se ve en una temperatura 3200 y no pasa nada y con, pum, súper marcado, se desliza para todos lados ese efecto y hace que tenga un poquito más de profundidad. Le da mucha personalidad al material, a mí me gusta y así lo vamos a dejar. Después, Bloom. Bloom es esta posibilidad de hacer que los highlights se deslicen. Todo el mundo digital perdió esa posibilidad con los highlights. Antes era muy normal en el mundo de cinta que los highlights no se quemaran al 100%, sino que parece que hay una bruma alrededor de ellos y se deslizan para todos lados. En este caso, el Bloom es lo que nos hace ese efecto. Y voy a lo mismo. 8 milímetros, 16 milímetros, 35 y 65 milímetros. Y tú puedes elegir cuál es el que más te gusta. Entonces, voy a seleccionarlo y vamos a dejarlo en 35 milímetros. Está bien. Sin y con. Luego, luego se nota la diferencia de cómo todos esos highlights que estás seleccionando en automático se ven súper bien. Están popeando y se están deslizando. Entonces, esa posibilidad de puntos que pueden estar quemados, que no hay nada quemado en este material, pero puntos que pueden estar quemados, pues tienen esta facilidad de que se deslice esos highlights. Está súper padre. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar ahí un poquito. No lo quiero estar enmarcado, pero lo voy a dejar ahí. Ahora sí. Vámonos con algo que creo que está súper creativo y es en ciertos momentos, ¿no? El primero, Film Damage. La cinta, pues se dañaba con el tiempo porque es una cinta física. La guardas, la guardaban y la ponían y la quitaban y la proyectaban y después ya no y después la volvían a guardar un año y después la volvían a proyectar. Y en ese año acumuló polvo, acumuló grano, acumuló pelitos, acumuló 20 mil cosas que cuando la proyectan se notan. Entonces, si la ponemos, si la marcamos, tenemos opciones, ¿no? 8 milímetros, 16, 35, 65. Por el mismo tamaño del milimetraje 8 milímetros, que era muy pequeño la cinta, pues bueno, todos estos daños se marcan muchísimo. Entonces, si le trepo aquí a lo que estamos viendo, podemos ver como estas películas viejas, muy muy viejas, cuando las digitalizan y las vemos en YouTube, todos estos daños se supermarcan. Entonces, está súper creativo porque si tu historia estás contando algo así de viejo, así de denso, pues bueno, te va a súper servir, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarla por ahorita. Esta que sigue, Film Breathe, es cómo respira la cinta. Entonces, ¿qué pasaba cuando decimos que está respirando la cinta? Básicamente, nuestra exposición está variando. ¿Por qué? Por lo mismo, por una emulsión mal aplicada en la cinta, en el momento de la revelada, o por el tiempo, porque ya se dañó. Entonces, cuando la pones en el proyector, puede ser que estés respirando y que tengas esta variación de exposición. Entonces, voy a quitar el damage ahorita y voy a dejar nada más este, ¿no? Que respire la cinta. Lo voy a dejar al 100% y lo voy a dejar 8 milímetros para que se note. Entonces, veamos cómo la exposición va cambiando y también el color. Está bien padre, está bien padre porque voy a lo mismo. Te da este sentido o este pensamiento de que estás, estás viendo una película viejita, ¿no? Entonces, si ya tengo este, ahora le aumento el daño. Está increíble, está increíble porque en algún momento, estoy seguro que en alguna historia lo vas a utilizar. O bien, si estás haciendo un video musical y quieres esta parte creativa, tenerlo, adelante, vámonos. Y el último, Gate Width. Esto también es de una cinta vieja, ¿no? De una cinta que puedes ahí tener problemas cuando la estás proyectando o grabándola en la cámara, ¿no? En una camarita vieja. Ahí te va. Como es una cinta, como es física, va moviéndose. Y al pasar por la cámara, al pasar por el espacio de la cámara en la cinta o del proyector, la cinta puede tener un leve movimiento. Por lo tanto, la imagen no va a estar 100% estable. Estoy seguro que has visto películas que no son como tan nuevas, que son sesenteras, setenteras, ochenteras. Y cuando entran los créditos, así, empieza a bailar, ¿no? El crédito, así dice, dirigido por Martin Scorsese, ¿no? ¡Pum! Goodfellas. Y se está moviendo así el logo de Goodfellas. Se mueve, se mueve el nombre del director tantito. ¿Por qué? Porque está teniendo esta situación que cuando corre la cinta, pues bueno, se mueve un poquito. Veamos cómo la cinta, este efecto, como que está bailando, también está súper creativo, está súper padre. Porque en algún momento, si juntamos los tres, Film Damage, Film Wreath y Gate Width, podemos tener ya este efecto de una cinta bastante vieja. Bueno, obviamente es un, está en digital, está en 6K y en RAW y con diferentes cosas, pero bueno, no, 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 bueno. Podemos, podemos ayudarnos a contar esa historia, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta estos tres, me encantan porque sí son súper creativos. O sea, sí los voy a estar utilizando en algún momento. Y a veces, ahorita que estoy en una época donde quiero hacer muchos videos musicales de regreso, pues creo que podemos jugar con esto. Y ahora bien, vamos a ver, ya nada más así para terminar, es esta parte donde podemos poner unos overlays a nuestro, a nuestro material. Esto, estos overlays los puedes bajar. De hecho, he visto varios creadores de contenido y que tienen unas páginas increíbles que los venden, ¿no? Como paquetes. En este caso, pues bueno, lo podemos poner y tenemos opciones, ¿no? Super 35, 8 milímetros, Super 8, estándar 16, Super 16, Ultra 16, Super 35, widescreen 1.85 a 1 y Panavision 65 milímetros, 2.76 a 1. Entonces, podemos elegir 8 milímetros y nos cambia el look completamente. Está súper padre porque si ya sabes más o menos en qué época, en qué época estás tú poniendo tu proyecto, creo que podemos jugar con este look, ¿no? Podemos jugar con este overlay y más si es como un punto creativo padre en un video musical, ¿no? Entonces, podemos darle forma al strip, a lo que te digo. Esto es exactamente lo que le pasaba a las cintas que te digo de, de, este, del Halation. Pegaba aquí en el strip, en la puerta del strip y rebotaba la luz. Entonces, por eso causaba ese efecto de Halation, ¿no? Entonces, bueno, ok, vamos, voy a, voy a, voy a ver cuál puede ser. Eh, mira, esto está bastante bonito, esto que estoy, se ve bastante bien. Ah, súper bien, súper padre, ¿no? Entonces, puedes tener opciones para poder tener estos, este filtraje o estas, estos, eh, pues, cintas, así como si le estuvieras viendo la cinta completa, y no comprar definitivamente estos paquetes que te venden en diferentes, este, en diferentes páginas, ¿no? Pero, bueno, también es otra parte creativa, ¿no? Creo que estos cuatro son súper creativos. Y al final, pues, una viñeta. Yo no, yo no soy tan fan de hacer una viñeta como, como súper tradicional, donde, pues, bueno, el centro se ve y lo que sea, pero, este, creo que, pues, bueno, si, si te gusta a ti, adelante, ¿no? Ahora bien, básicamente, después de esto, aquí el monitor, es algo que no utilizo porque yo prefiero exponer con un exposímetro, ¿no? Con uno de estos. Pero, bueno, puedes tener también aquí una referencia de false color en tu material. ¿Para qué? Para que cuando estés coloreando, cuando estés exponiéndolo, cuando estés viendo el contraste, pues, sepas cuáles son las zonas que tienes en negros completamente, cuáles son las zonas que tienes en los highlights. Aquí esta es una toma muy contrastada. Así es como la quería, muy, muy contrastada. Entonces, está súper padre porque, pues, bueno, lo puedes ver. No te lo recomiendo tanto. Te repito, no es que te tomo tan exacto. Pero, pues, bueno, o sea, si, si te sirve, pues, bueno. Igual, aquí el clipping indication es lo que se te está quemando. No, en este caso, pues, no hay nada quemado. Entonces, no, no va a seleccionar nada. Y al final, ya, o sea, ya, ya. Terminamos de ver esto. El impacto. ¿Qué significa qué tan denso o qué tanto quiero que se marque el efecto? En este caso, si nada más voy a colorear con Dehancer completamente, nada más, todo mi material, pues, bueno, el impacto va a ser al 100. ¿Por qué? Porque ya le estoy controlando aquí toda la parte del contraste. Ya le estoy controlando la exposición. Estoy controlando todo. Entonces, pues, bueno, el impacto tiene que ser, pues, al 100%, ¿no? Si no, si le moví antes cosas, pues, bueno, puede ser el impacto menor. Podemos tener, hasta tratarlo como un tipo lot, por así decirlo. Pero, pero no, no es un lot. Es un emulador. Entonces, movimos muchas cosas, no me lo echamos. Y dijimos, para atrás o para adelante, o a ver cuánto, cuánto quiero que se marque. Entonces, ya teniendo esto, a mí me gusta, a mí me gusta, de manera personal, en mi espacio de color ya de Da Vinci, me gusta hacer como todos los detalles que necesito. Ejemplo, la viñeta. Voy a hacer la viñeta de mi personaje, pero no quiero una viñeta donde el centro nada más, si no quiero a mi personaje, y lo quiero en un medium, aquí más o menos, que se marque. Esto es lo que quiero que se marque, ¿no? Entonces, en mi HDR me voy a las sombras y las voy a trepar. ¿Por qué? Porque solamente quiero que esto sea lo que resalte. Tal vez medio paso, no más, medio paso. Ahí estamos bastante bien. Y agrego un nodo, un outside node, y voy a lo mismo. En las puras sombras, ¿por qué? Porque no quiero que afecte todos esos highlights que tengo. Solamente quiero que afecte las sombras. Entonces, ahora sí, creo que podemos hacer algo bastante bonito, porque ya estamos haciendo que se vea lo importante, mi personaje, ¿no? Y ahora todavía podemos aumentarle un poquito más de sharpening a la imagen para que sea como bastante marcadito, ¿no? Y esos bordes se sientan. O no, tal vez no, no sé, depende. Creo que sí está bastante bien, creo que lo podemos mover. Ahora bien, ¿qué podemos tener? Tal vez la combinación de un ISO alto con una cámara como estas, más, más todo este grano que le pusimos, puede ser que la imagen se empaste como mucho. Entonces, tal vez valga la pena, no es el caso, pero valga la pena tener un denoiser. Y lo que podemos hacer es colocarlo un poquito y sin ningún inconveniente. Ahora sí, nuestro grano se va a ver como grano. Miren, ahí se ve el grano. Y veamos cómo cambia cuando aplico, quito y quito. A ver, voy a dejarlo aquí. Ahí estamos, se quita el ruido, aumentándole ahora sí el grano. Ya se ve bonito y no es ruido combinado con el grano de Dihansui. Pero bueno, ok. En general, creo que fue un poquito largo el video, definitivamente. Pero viendo todas estas características, sí es muy sencillo controlar tu material. Entonces, ya teniendo esto, estas decisiones que tomamos, podemos irnos y copiarlas, copiarlas a nuestro material. Aquí tengo la otra toma del mismo día y solamente hacer los ajustes que necesitemos hacer. Pero son nada. ¿Por qué? Porque fue fotografiado exactamente igual. Se cambió el lente, definitivamente. Pero la luz se conservó, se midió de acuerdo al lente, de acuerdo a la apertura que estábamos buscando. Entonces, el look realmente no cambia. Copias, pegas y se acabó, como todos los otros materiales. Entonces, ¡ah! Me cansé. Ya sin más, sí es una excelente manera de colorear tu material. Y más, si te quieres empezar a familiarizar con este look análogo. Entonces, creo que vale mucho la pena que lo explores. Definitivamente tiene un costo, pero es un costo de por vida. Si lo compras de por vida, cuesta 450 dólares, más o menos. Te lo mandan y te dan dos posibilidades de meterlo a dos computadoras. Y, pues, está súper padre. Porque, pues, realmente, si siempre estás buscando este look, eres una persona que te gusta. Y que así es tu trabajo y que así es tu fotografía. Pues, adelante. Te va a facilitar la vida. Si estás explorando este mundo del look análogo. Pues, bueno, también te va a gustar. Tal vez el gasto va a estar un poquito difícil. Pero definitivamente creo que le vas a encontrar cariño. Le vas a encontrar amor a este tipo de look. Ya para terminar, el equipo de Dehancer me mandó un código de descuento. Te lo voy a dejar ahí abajo y así. Te lo voy a poner también por aquí. No sé cómo esté. Y, pues, bueno, es el 10% de descuento si es que te interesa. Y al final del camino, pues, bueno, eso nos ayuda mucho con tu compra. Y poniendo ese código a seguir creando este tipo de contenido. Espero te haya gustado. Te voy a decir lo de siempre de YouTube. Suscríbete, dale like, compártelo con quien más confianza le tengas. Déjame un comentario si tienes alguna duda. Y si quieres que aprofundice en este mundo del color con Dehancer. Claro que sí, lo podemos hacer. Y cómo manejamos las cosas. Pero recuerda, te lo voy a dar desde también de cómo se iluminó. Porque es necesario, necesario, necesario tener consciente cómo va a quedar el final. Es decir, tenemos que pensar en la postproducción desde la planeación. Está complicado. Pero bueno, ya no más. Compártelo. Ya lo dije. Vea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!